Levante la mano por favor, ¿quién ha venido luego de la suspensión? Un único valiente, o sea, el resto lo teníamos asegurado. No creo nada, no creo nada. Estábamos todos robando. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esta es la Juvenil de Adultos, una orquesta escuela que busca seguir adelante y darlo todo hoy en un concierto en donde vamos a hacer un repertorio un poco clásico, un poco popular con arreglos para orquesta escuela. Esperamos que lo disfruten y bueno, eso nomás. Gracias. Aplausos 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 Wagner, fragmento de una ópera. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Particulares. Muy buenos arreglos. Pero particulares. A ver si conocés. Música. ¡Ah! ¿Qué quiere cantar? ¿Qué quiere cantar? ¿Qué quiere cantar? ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Otra! Mientras afinar un violín Y nosotros les vamos a regalar una más Les voy contando un poco Como me dijo Maylene que diga La entrada acá es gratis La salida no Si quieren salir y ver el partido mañana Nosotros ahora vamos a pasar Un sombrero muy simpático Que no sé dónde quedó Para cuando salen Pero vayan pensando Vayan buscando en la billetera En los monederos Unos dólares, unos euros Que les sobren A todos nos sobran unos dólares hoy en día Y los depositan en un sombrero muy simpático rojo Que está ubicado allá Obviamente es a voluntad Es lo que puedan No hay un precio, no hay nada Es literalmente a la gorra Es simplemente un gesto Para que ustedes si disfrutaron Si les gustó Si quieren que este proyecto Siga creciendo A voluntad Lo que quieran De esta manera Nos permite Comprar más atriles Comprar cuerdas Comprar Pagar el lugar donde ensayamos Que nos lo cobran En dólares Así que lo que quieran Y puedan Más que invitados A que colaboren con nosotros Antes de que nos vayamos Yo también le voy a pedir A la orquesta Un muy fuerte aplauso Para el público Que vino Por más que el partido Que se suspendió Yo sé que van a venir igual Escuché que uno solo Vino porque se suspendió el partido Así que Muchas gracias a ustedes De verdad Estamos infinitamente agradecidos De que hayan venido En el día de hoy ¿Qué? Las redes sociales Sí, tenemos redes sociales también Porque somos muy populares Tenemos Facebook Que nos encuentran como Las Juvenil de Adultos Tenemos Instagram Que nos encuentran como Las Juvenil de Adultos Tenemos Twitter Que nos encuentran como No tenemos Twitter Fallamos en Twitter No somos tan modernos todavía Bien ¿Listo? No me olvides de nada Bien Último tema entonces Para todos ustedes Carnavalito Uma Huaque Pero no nos encuentran como ¡Gracias! 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 ¡Gracias!